Dialogo a esta hora de la mañana con Omar Rivera, secretario de la Comisión de Depuración Policial acerca de esta información que dimos ayer de último momento y de manera exclusiva a través de Hable como habla y el documento que notificaba a estos 13 oficiales de la Policía Nacional que estaban nuevamente dentro de la institución policial. Omar Rivera, este proceso, ellos prácticamente regresan a disposición de las autoridades e incluso pueden este día asignárseles o darles asignaciones dentro de la Policía Nacional. Buenos días. Muy buenos días. Antes que todo, todo mi respeto para Pablo, todo mi cariño y mi especial consideración y para el auditorio de HCH. ¿Qué fue lo que sucedió? El 18 de abril, apenas una semana después de haber tomado de posesión nuestros cargos como membros de la Comisión para la Depuración Policial. Esta instancia tomó la decisión de instar, recomendar al secretario de Seguridad suspender a 25 miembros de la carrera policial que estaban siendo señalados de participar en el asesinato de Julián Arísti de González y de Alfredo Landaverde. La Comisión, en el marco de sus facultades, recomendó al secretario proceder a la suspensión. Suspensión que se hizo en el marco de lo que establece la Ley Orgánica de la Policía, una suspensión hasta por 120 días, para facilitarle a las autoridades, particularmente al Ministerio Público, ejecutar las investigaciones del caso. Esos 120 días han concluido y nosotros, tomando en consideración de que las investigaciones continúan y que este caso no sea resuelto, debemos dar por concluida la suspensión, que estos oficiales se pongan a disposición de la Comisión e iniciar el proceso de evaluación que le corresponde de acuerdo a ley en función de los datos que tenemos recopilados de diferentes operadores de justicia, de diferentes instituciones contraloras del Estado, de organismos de la Policía Nacional como Inspectoría de Inteligencia Policial y de la Plataforma de Denuncia Ciudadana. Este es un caso similar, ¿sabe cómo cuál? La del General Juan Carlos Bonilla, que cuando nosotros llegamos estaba en una situación de vacaciones. En tal sentido, la evaluación administrativa que tiene que ejecutar la Comisión no la podía realizar hasta una vez concluida su periodo de vacaciones. Esto mismo sucedía con estos 25 oficiales y agentes suspendidos, sobre los cuales no se puede ejecutar una acción de evaluación, de cancelación, por parte de la Comisión sin que el periodo venza. Y lo que sucedió ayer y que generó un poco la confusión, es que el Secretario General de la Secretaría de Seguridad notificó a los distintos oficiales que se había concluido el periodo de suspensión. Nadie estaba notificándoles que se les había ratificado en su cargo. Nadie les estaba notificando de que ellos volvían al servicio activo con las responsabilidades que tenían antes de que fueran suspendidos. Ahora, don Omar Rivera, lo que sí está claro es que ellos quedan nuevamente dentro de la institución porque se vence el plazo de la suspensión. Y eso está claro en esa notificación que recibieron ayer. 120 días que culminaron ya hace una semana. ¿Quién es el ineficiente? ¿Por qué hay que decirlo con nombre y apellidos? Porque aquí hay dos escenarios, Ministerio Público o Comisión Depuradora. Se vencieron los 120 días. ¿Quién no investigó? Lo que pasa es que son dos ámbitos totalmente diferentes. El ámbito de competencia del Ministerio Público es la persecución penal, persecución de los delitos. Nosotros trabajamos con el ámbito administrativo y la determinación de la idoneidad. Eso dice la ley. Yo no quisiera ensañarme contra el Ministerio Público porque aquí podrían acusar al Ministerio Público de no haber resuelto este caso en 120 días, pero recuerde usted... Pero ni un requerimiento fiscal. Pero recuerde usted que estos asesinatos llevan años. Claro que estamos demandando mayor diligencia por parte de los diferentes organismos del Ministerio Público, pero su tiempo tendrán que tomar para hacer las pesquisas. De tal manera que la acción administrativa que nosotros vamos a ejecutar es una acción administrativa que en los próximos días ustedes verán será similar a la que hemos realizado con el resto de la alta oficialidad. Si hay mérito para que esta gente salga de la institución en el marco de las facultades administrativas que tiene la Comisión, vamos a hacer nuestro trabajo. Le corresponderá a otros operadores de justicia ejecutar la acción de la persecución penal y garantizar a los hondureños que si hay mérito, si hay indicios de la comisión de un delito, van a ser estos oficiales juzgados y ejemplarmente sancionados. Finalizo, don Omar Rivera, brevemente por cuestión de tiempo. Y si esto me lo confirma, de inmediato se convierte en información de último momento, porque así como lo dimos a conocer ayer, de igual forma las personas tienen derecho a la réplica. Con las investigaciones que ya se están trazando dentro de la Comisión de Depuración Policial, estas personas estarían siendo canceladas en las próximas horas o en los próximos días y dando anuncio la Comisión de Depuración Policial, me confirma en una sola palabra, sí o no. La Comisión está ejecutando una acción en este momento de evaluación de estas personas que han salido de su periodo de suspensión y esperamos nosotros, antes de siete días, poderle informar a la población quienes serán cancelados en función de la información que tenemos en nuestra mano y en el marco de las facultades administrativas que nos ha delegado el presidente de la República. Repito la pregunta, ¿estas personas a las cuales se les venció la suspensión van a ser canceladas de la Policía Nacional, sí o no? No, están siendo sometidos a un proceso de evaluación que determinará su futuro. Recuerda que yo formo parte de la Comisión, no soy la Comisión. Yo podría decirle mi opinión sobre el perfil de estos caballeros de los cuales hablamos, pero por respeto a mis compañeros debemos concluir esta evaluación. Lo que sí le puedo asegurar al pueblo hondureño, y usted lo podrá constatar cuando emitamos el comunicado, es que ninguna persona que tenga bajo perfil, ninguna persona que haya demostrado negligencia, ninguna persona que no sea idónea para formar parte de la nueva Policía Nacional va a ser ratificada. Y que estos, de los cuales hoy estamos hablando, no han sido ratificados por la Comisión, no tienen en este momento el aval de la misma, ni se les ha habilitado para continuar en las posiciones que tenían antes de estos 120 días de suspensión. Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración Policial, 13 miembros de la Policía que estaban suspendidos, vuelve nuevamente a la disposición de las autoridades de la Secretaría de Seguridad. De igual forma, a esta Comisión de Depuración Policial, que tendrá 12 días para la evaluación y determinar una decisión concreta, si se van o se quedan dentro de la Policía Nacional. Pablo Gerardo Matamoros, a esta hora de la mañana, desde Vía de Fran. Si usted tiene alguna consulta, la escuchamos y nos regresamos con ustedes a los estudios principales. No solamente decir que la Comisión Depuradora, si continúa así, va a quedar como un nuevo elefante blanco. Porque si ellos están trabajando, pero no despiertan los que tienen que despertar, o no se despiertan ellos, la Comisión Depuradora, que ha tenido bastante credibilidad, con esto prácticamente se está perdiendo. Si a alguien los suspendieron por 120 días y nadie los acusó, quedan habilitados para regresar a sus cargos. Si por chismes, por un artículo periodístico que no se comprueba, se van a suspender miembros de la Policía, pues ellos van a tener que en su momento demandar. Ellos han querido buscar algo que les sirva para regresar a la Policía. Y si estos errores o planchones se van a seguir cometiendo con nosotros, que están suspendidos, pues la Comisión Depuradora solamente es una institución de adorno más. Y por lo tanto, vamos a esperar. Que se les va a cancelar, pero ¿con qué argumentación? Si ellos van a decir, bueno, si el Ministerio Público nos investigó, y si no nos acusó es porque no tienen pruebas contra nosotros. Aquí en Honduras lo difícil es probar que usted cometió un delito. Y si no tienen nada, si solamente son sospechas, si solamente son chismes, entonces ¿con qué argumentación se les va a cancelar? Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a don Omar Rivera. Tengo que ir a una...